Música Continuamos con ahora, con la siguiente ronda de preguntas. Tenemos aquí a nuestros profesores, el doctor Ernesto Aguayo, el doctor Daniel Curiel y también al doctor Julio César Arteaga, profesores de esta escuela y a nuestro invitado, el profesor Auman. Gracias. Hemos preparado dos juegos de preguntas y usted decide cuál es la primera pregunta. La primera pregunta es, que como tiene usted un antecedente en matemáticas y un premio Nobel en economistas, ¿qué se considera usted? ¿Un matemático, un economista o las dos cosas? Quizá ninguna de las dos. Yo voy a elaborar un poco sobre mi respuesta. Quizá todavía hay un matemático muy famoso llamado André Weil, un matemático francés que se especializaba en matemáticas muy abstractas. Y él, un día le pidieron que escribiera una carta de recomendación para un joven. y escribió una carta muy corta de recomendación. Era una recomendación para un ascenso del joven. Y los de los... Tenía que ir al presidente de la universidad y a algunos comités de la escuela. Entonces, él escribió en esta carta, una carta muy corta, puso el nombre de la persona y dijo, fulano de tal es un matemático, punto. Y firmó su nombre, André Weil. Esa carta llegó a todos los comités, y fue una carta totalmente inútil. Pero lo que quiso decir Weil fue que si yo, André Weil, digo que él es un matemático, y eso significa que realmente es un matemático. Así que no, yo no soy de ese tipo de matemático. Y economista realmente, de seguro que no lo soy. Entonces, la respuesta es que no soy ninguna de las dos cosas. Buena respuesta. ¿Cuáles temas de matemáticas deben de aprender los estudiantes de economía durante su carrera? ¿Qué tipo de matemáticas se utilizan en economía? Bueno, es interesante, pero no es geometría ni álgebra. Y no son las teorías profundas de los números, pero si utilizamos en los análisis, las teorías de medición, el análisis de funciones, las teorías de probabilidades, estadísticas, y hasta bases de la lógica, ha habido algo del uso de la teoría de álgebra de topología, realmente. Es una gama muy amplia de matemáticas que se utiliza para los análisis económicos y para la teoría de juegos, del game theory. Se requieren unos antecedentes matemáticos, no para hacer lo que se necesita hacer, sino para saber en dónde buscar, saber qué es lo que hay disponible, qué tiene esa caja de herramientas para buscar y aprender qué es lo que se necesita. Cuando yo me encuentro con un problema, lo estudio y digo, esto, este tipo de matemáticas no la conozco, pero me parece que pudiera ayudar. Y entonces, la estudio, la desarrollo para ver qué puede usar de esa matemática. Entonces, tenemos que tener cierto conocimiento de matemáticas para hacer la matemática económica y la teoría de juegos. cuando terminó su doctorado en Princeton y decidió ir a Israel, ¿sabía usted que iba a ser difícil hacer una carrera académica fuera de Estados Unidos? ¿Fue difícil? Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la escuela de posgrado, el primer año de posgrado, al final del primer año, vino a una visita el jefe del departamento de matemáticas de la Universidad de Jerusalén, Frankel. Frankel era muy famoso sobre las bases de matemáticas. De hecho, el sistema de axiomas básico de una teoría que está en la base de todas las matemáticas se llama la teoría de S. Melo y Frankel. O sea, Frankel fue una de las dos personas que desarrollaron esa teoría. Él vino a dar una plática acerca de una cierta teoría. Al final de la plática, yo fui con él. Había muchas personas. Yo me acerqué, esperé a que me tocara mi turno y le dije, «Profesor Frankel, a mí me interesa ir a Israel. ¿Qué posibilidades hay después de terminar mi doctorado? ¿Qué posibilidades tengo de trabajar en el departamento de matemáticas de la Universidad de Jerusalén?» Me dijo, «¿Cuántas publicaciones has hecho?» Era apenas mi primer año de graduado. «¿Cuántas publicaciones tienes?» Le dije, «Ninguna». Bueno, cuando hayas publicado 50 publicaciones, 5 o 0 publicaciones, entonces ven conmigo y platicamos. Bueno, esa misma persona después me contrató, me dio trabajo, 5 o 6 años después, y empecé a trabajar en la Universidad Hebrea y después de un tiempo, él se jubiló y se hizo un aniversario en su honor. Y al final de esa celebración, había una lista de publicaciones. ¿Cuántas publicaciones creen que había? 49, 49 solamente. La verdad es que cuando yo estaba en MIT, yo no pensaba que Israel necesitaba matemáticos. Quizá todavía no los necesita, pero yo pensé que podría trabajar en matemáticas en Israel. Y empecé a estudiar. Primero empecé a estudiar ingeniería eléctrica. Y me dieron un trabajo ahí. Yo me ganaba la vida. La siguiente pregunta, creo que ya se la han hecho muchas veces. ¿Cómo llegó a interesarse en la teoría de Game Theory? Cuando yo estaba estudiando mi doctorado en matemáticas puras en MIT, conocí a John Nash. Que quizá ya escucharon de él. Se hizo una película acerca de él que se llama The Beautiful Mind. Se escribió un libro sobre su vida. Se hizo una película. Él ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo en Game Theory a principios de los 50. Después de sacar su doctorado, Nash fue a MIT. Nos hicimos amigos y él hablaba de la teoría de Game Theory conmigo y con otras personas. Y llegué a conocerla un poco. No me interesó mucho, pero después de terminar mi doctorado, fui a Princeton para un postdoctorado. Y ahí me involucré con una compañía de consultoría como parte del departamento matemático de Princeton. Ellos estaban haciendo cosas muy prácticas. Daban consultorías sobre proyectos muy prácticos y uno de ellos era la defensa de la ciudad que estaba atacado por un escuadrón de aviones, la mayor parte de los cuales no eran de deberes, pero algunos sí llevaban armas nucleares. Eso se hizo para Bell Telephone Laboratories que estaban desarrollando un programa de antimisiles. Y querían saber qué parámetros tenían que utilizar para esta teoría de antimisiles. Yo recordé a Nash y me acordaba de lo que él enseñaba acerca de la teoría de Gaines y yo, desde el punto de vista de este problema muy práctico, me empecé a interesar en cosas más teóricas. Normalmente de la teoría nos interesan las cosas prácticas y en ese caso fue al revés. La práctica me llevó a interesarme en la teoría. ¿Y por qué empezó con los juegos repetitivos? Empecé con esto un poco después. El periodo que estuve en Princeton con la compañía de investigación de operaciones del 54 al 56, me interesé mucho en los Juegos Repetitivos o Juegos Repetitivos un poco después. Hice una publicación sobre este tema que se publicó en el 59. La terminé en el 58. Así que desde un principio me interesé en los Juegos Repetitivos. Eso fue publicado en ese tiempo y el Repetit Games que se publicó entonces era de información completa de Repetit Games. La idea de que la repetición lleva a la cooperación se estaba manejando ya en ese tiempo. El trabajo que hice después con Nash en mediados de los 60, Nashler es acerca de qué le sucede a la información con la repetición, cómo podemos manejar, revelar y esconder la información y cómo afecta la relación entre Repetit Games y la colaboración o cooperación. Esas son cosas que empecé a considerar en el 56, 57. Bueno, yo veo que usted tiene muchas publicaciones y las que más se citan son el de Agree o Disagree, que se publica mucho. Otro es la definición de la probabilidad del sujeto. ¿Cómo se relacionan estas dos publicaciones? Bueno, sí hay una relación. Realmente no hay mucha relación entre las dos publicaciones, pero sí hay cierta relación entre ellas. El de Agree o Disagree es el resultado fundamental o muestra un resultado que si dos personas tienen un conocimiento común de la probabilidad de ambos en cuanto a algún evento, esas dos probabilidades deben ser las mismas. probabilidades deben producir la misma probabilidad de ese evento. No pueden acordar o desacordar. No pueden acordar o desacordar. La publicación se llama Acordar para Desacordar, pero lo acortaron. Debe decir, no acordar para desacordar. Porque esa es la teoría de esa publicación. Aquí se habla de evaluar la probabilidad de una de las personas acerca de algún evento. Y la otra publicación que menciona usted sobre la probabilidad subjetiva, la definición de probabilidad subjetiva que publiqué con Angstone, esa nos dice qué significa tener una evaluación de probabilidades. ¿De dónde viene esa evaluación de probabilidades? ¿Cómo definimos la idea de evaluación de probabilidades? En cierta forma, esa tiene que venir antes de las otras para que pueda tener significado. Y sí, realmente es anterior a la otra. Este es del 63 y la primera fue del 76. Así que sí hay una cierta relación entre ellas, pero las ideas básicas son realmente muy diferentes. Volvamos a la de juegos repetidos. ¿Cuáles son las diferencias entre su trabajo sobre la teoría de Freud y el trabajo de Friedman? Bueno, creo que el teorema de Freud que dice que lo que puedes lograr con un juego repetido, lo que puedes ganar como equilibrio, es cualquier cosa que puedes llegar en un acuerdo con un juego de una sola vez. Esa teoría surgió en los 50 y eso llevó a finales de los 50. Nadie lo publicó, pero se llegó a conocer. Por eso se llama el Folk Theorem. Mi trabajo en esto toma varias directrices. Una es lo que se publicó en el 59 acerca de puntos fuertes de equilibrio, que es un refinamiento de la idea de equilibrio y el meollo del One Shot Game. Tenemos el One Shot Game, tenemos el core o meollo, que es un resultado estable de cooperación. En cierto sentido, es un refinamiento de la teoría Folk. Friedman, hasta donde yo sé, lo que hizo Friedman con esa teoría de Folk fue probar, hacer una comprobación de la teoría. Él solamente la comprobó. Él publicó un libro sobre la teoría de games para comprobar esa teoría que ya existía antes. Era para darla a conocer al mundo. Un supuesto en el Game Theory es acerca del conocimiento común. ¿Qué tan fuerte es ese supuesto? Yo antes pensaba que era muy fuerte, pero ya no creo eso. Lo que quiero decir es que no se requiere como supuesto ya. Desde dos puntos de vista. Un punto de vista es de que hasta el grado en que se necesita la teoría de juegos en cuanto a tautología. Eso lo podemos hablar después. En cierto sentido, es una tautología, entonces no se requiere como supuesto. Otro sentido es que realmente no se requiere al grado en que yo pensé antes que se requería. Por ejemplo, en la definición de equilibrio, la definición básica de la teoría de games o The Game Theory, yo pensaba que requería un conocimiento común de la racionalidad de los jugadores, el conocimiento del juego y realmente no. De hecho, Adam Brandenberger, que ahora está en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, y yo publicamos un trabajo en el 95 en Econométrica, en donde hablamos de este trabajo que están diciendo, de la importancia, la importancia de la comunidad del juego, las acciones de los jugadores, etc., la racionalización del juego. Y decimos que realmente no se requiere establecer el equilibrio. Y tenemos una nota de pie en donde mencionamos a diferentes personas, citamos a personas que dicen que sí se requiere. David Crebson, Kenneth Aaron y muchos otros. Y decimos que ellos están equivocados. Y luego nos citamos a nosotros y decimos que también nosotros estamos equivocados. No es tan central como se pensaba hace 15 años. La siguiente idea es que otra de las publicaciones, el más citado, es la existencia de un equilibrio comparativo en un mercado con comercializadores continuos. ¿Qué tan importante es la idea de continuidad en cuanto a la teoría de la teoría de juego? La idea de un continuo de personas es una idea interesante. En otras palabras, un continuo es un medio como un fluido, un líquido o una línea. No consiste en puntos discretos específicos. Entonces, la idea de pensar en que las personas de este salón es un continuo, puede sonarles un poco extraño, pero de hecho, los líquidos también están compuestos de átomos, de manera que no los vemos específicamente, y sin embargo, son puntos discretos. Ahora, podríamos ver un líquido como una colección de miles de trillones de átomos, pero no sería muy útil verlo así. Si desarrollábamos ecuaciones diferenciales o integrarlo, no sería útil verlo en esta forma. Yo creo que cuando aplicas la matemática al mundo real, quieres hacerlo en tal forma que te dé un conocimiento útil. No tiene que ser totalmente preciso siempre y cuando te dé los resultados que sí sean precisos. Son los resultados los que realmente nos importan. Estamos aquí tocando algo que es sumamente importante para la teoría económica. Y eso es que la teoría económica está basada en supuestos básicos, axiomas, racionalizaciones, maximización utilitaria y diferentes tipos de cosas. Y las personas discuten sobre esto. Dicen, bueno, esto no es realmente cierto, este axioma no es verdadero, este otro axioma no es verdad, hacen experimentos, etc. Pero yo digo, no importa si realmente es cierto o no. Lo que importa no es si el supuesto es verdadero o no, sino que lo que importa es si el resultado es cierto o no. Es decir, si las conclusiones, no los supuestos. Esa es la forma en que opera la ciencia, toda la ciencia. Cuando, por ejemplo, vamos a tomar la gravedad. El sol estira la tierra. Es cierto, es algo que es cierto, bueno, de que el sol estira la tierra. Suena como un supuesto muy loco y es un supuesto loco, pero nadie lo discute ni lo cuestiona, porque la respuesta es correcta. Decimos, hay una fuerza de la gravedad que es m al cuadrado, y aplicas uno o dos axiomas básicos o tres axiomas básicos, y sabes cómo funciona todo el sistema solar y cómo todas las galaxias, cómo todo funciona de ahí. Y a propósito, no es realmente cierto, porque tenemos que hacer ajustes relativistas, pero nadie lo ve así. La forma de la ciencia para construir un sistema y para ver si los resultados de ese sistema se conforman con la realidad que vivimos. Así es como debe también funcionar la economía. Hay demasiadas discusiones sobre teorías económicas y macroeconómicas y todo eso sobre si los axiomas subyacentes de las teorías económicas son verdaderas. No es realmente cierto que las personas sean un continuo, pero se puede utilizar esto para derivar la idea de un equilibrio competitivo sobre la idea de ideas básicas de equilibrio de cooperación. Y si no hacen el supuesto del continuo, no se podría hacer esto. Por eso es útil pensar en las personas como un continuo, porque tiene cierto sentido. Por ejemplo, para Prescott, aquí, desde el punto de vista de los macroeconómicos, son un continuo. Ellos no estudian a las personas como individuos, son un continuo. Por eso tiene cierto sentido también, intuitivamente, pero también produce los resultados correctos. La tercera publicación más citada es Equilibrio sobre la Racionalidad Bayesiana. ¿Nos puede explicar esto? No. No. Bueno, voy a tratar de hacerlo. No en palabras sencillas, pero en palabras. Así que, el Equilibrium significa que todos están haciendo lo mejor que pueden. Dado lo que los otros jugadores están jugando. Tenemos un juego. Todos están usando una estrategia. Todos los jugadores juegan algo. Y luego, cada jugador está maximizando sus resultados dado lo que están haciendo los otros. Cuando se hace un equilibrio correlacionado, ya no suponemos que sabemos lo que los otros están haciendo. sino que cada quien está maximizando, dado lo que sabe acerca de lo que los otros están haciendo, pero no necesariamente sabe lo que están haciendo. Entonces, pueden utilizar diferentes tipos de información acerca de lo que los otros jugadores están haciendo. y se maximizan basado en eso. Eso es en palabras muy sencillas, pero realmente no es una explicación. Porque es demasiado vago esto para hacer una explicación, pero por lo menos sí es sencilla. Una de sus recientes publicaciones es Long Ship Talk. ¿Por qué es importante introducir esta fase de hablar dentro del contexto de la teoría de juegos? Bueno... tratamos de tomar en cuenta algunas de las cosas que suceden dentro de la negociación, hablando acerca de lo que sucede cuando la gente le dice uno a otro cosas, en una forma que no es necesariamente creíble. En otras palabras, tú le puedes decir a otra persona o puedes pasar información a otra persona, pero él no tiene ninguna forma para saber si estás diciendo la verdad y quizá no estás diciendo la verdad. Entonces, en ese caso, ayuda a hablar sin que los otros jugadores sepan que estás diciendo la verdad. Aún eso no es totalmente obvio, pero se ha conocido desde hace mucho, desde hace 20, 25 años, que al decir cosas a la otra parte o al otro jugador de un juego, eso puede ser útil, aunque los jugadores saben si se está diciendo la verdad o no. La lógica básica de esto es que a veces bueno, realmente se trata de incentivos. El otro jugador se tiene que preguntar, ¿en este caso él me mentiría? Sería para beneficio de él decirme mentiras y si la respuesta es no, que no sería de beneficio, él perdería haciéndome... si actúa basado en lo que él me dice, entonces le puedo creer. eso es el mensaje increíble. Esa es la idea de cheap talk, barata. La innovación es... es que a veces vemos que las negociaciones se llevan mucho tiempo. ¿Y por qué se llevan tanto tiempo las negociaciones? ¿Por qué la información tiene que estar ahí? ¿Por qué se tarda tanto tiempo hacer una negociación, ya sea que falle o tenga éxito? Y es que resulta que a veces en el cheap talk, en ese tipo de plática barata o ese procedimiento de comunicación, quizá no vale la pena decir toda la verdad inmediatamente, sino solamente después de haber escuchado lo que dice el otro. revelas algo, lo haces en forma creíble y luego revelas... luego el otro revela algo. Es un Tomaidaka. Este Tomaidaka tiene un incentivo para que la gente no revele todo inmediatamente. Y lo que él demostró fue que las conversaciones de este tipo pueden ser arbitrariamente largas y que no vale la pena revelar, en un paso, dos, cinco o diez pasos y entonces lo largo es arbitrario. Por eso se llevan tanto tiempo a veces las negociaciones. Vamos a mover un poco. En lugar de tomar una decisión nueva cada vez, la gente tiene que tomar una decisión de la optimización. En lugar del proceso de optimización, la gente sigue unas reglas muy sencillas. La idea de la racionalidad puede ampliar un poco esa idea de racionalidad y cómo nos ayuda a entender el comportamiento de las gentes. de las gentes. Bueno, ha habido mucho trabajo y muchas publicaciones sobre lo que llaman las partidas o salidas. comportamientos de la racionalidad o las desviaciones del comportamiento racional. Tiene mucho que ver con el comportamiento de la economía. y la idea y la definición de esa racionalidad es tratar de entender los comportamientos o conductas que aparentemente no son racionales, tratar de encajarlas dentro de un paradigma racional. Entonces, puedes decir que la racionalidad es una tesis y la economía del comportamiento es la antístesis y la idea de la racionalidad de reglas la síntesis. Une esas dos cosas. El punto de la racionalidad es que la gente no actúa racionalmente, conscientemente. Ellos no calculan sino que se comportan en tal forma que en general es generalmente racional. Desarrollan reglas de comportamiento y esas reglas de comportamiento generalmente funcionan, pero no siempre. Y las utilizan aun cuando no lo son. Les voy a dar un ejemplo de un experimento muy famoso que se hizo hace como 25 años en Alemania que se llama el juego del ultimátum. El juego del ultimátum tienes cien marcos alemanes, cien marcos. Vamos a tomar un parámetro, un ejemplo. Tomamos cien marcos alemanes y le dices a un par de sujetos que ellos tienen que dividir esos cien marcos como ellos quieran siempre y cuando estén de acuerdo. Pero las reglas del juego son estas. Las reglas son de que no se sienten frente a frente, que cada uno está en un cuarto diferente, no se conocen, nunca se han visto, no se identifican, entran al edificio por diferentes entradas y luego uno se siente junto a una computadora y escribe una oferta. Cómo dividir los cien marcos y el otro o acepta o rechaza la oferta. Y eso es todo. Ahí se acabó el juego. Lo juegan una sola vez y se van para su casa. Entonces, si el que responde acepta la oferta, recibe lo que le ofrecieron y se lo rechaza, no recibe nada. Ahora, un poco de pensamiento va a llevar a la conclusión de que la oferta debe ofrecer algo como 10. 100 marcos. Bueno, ya no existe el marco alemán, pero en aquel tiempo podríamos decir que un marco de aquellos tiempos del 81 o 82 era igual de un euro. Es igual a un euro, por lo menos un euro de hoy en día. Es dinero, es lano. 100 marcos es dinero para un estudiante, que son los sujetos. Si pensamos un poco, llegaríamos a la conclusión de que la oferta debería ser de 95 a 5, 90 a 10, es porque el estudiante el que responde no iba a darle la espalda a 5 o a 10 marcos. ¿Por qué dejarlo sobre la mesa? ¿Por qué rehusar la oferta? ¿Por qué es para su beneficio? Su decisión es o recibir 10 marcos o nada. Y eso, hasta ahí. Se acabó el juego. 10 o nada. Entonces, ¿por qué escoger nada si te pueden dar 10? Pero el hecho está en que no era así. Entonces, la mayor parte de las ofertas eran como 65 a 35. Eso es bastante interesante. Pero lo que es aún más interesante es que cuando la oferta era menos de 75 a 25, cuando la oferta era 80 a 20, y realmente lo rechazaban. Estas personas ya estaban dispuestas a darle la espalda a algunas cuantas cervezas. ¿Por qué? Todos decían, bueno, esto nos indica que la teoría de juegos es muy tonta, que no se conforma con la realidad. Pero yo no creo que sea así. Lo que sucede aquí es eso de la racionalidad de las reglas. La gente no piensa, ¿deberías darle la espalda a 20 marcos o no? Sino que la gente ha desarrollado una regla de conducta y la regla de conducta es que otra persona no te patee. Que no te patee el otro. Es una buena regla de conducta porque si tú dejas que otros te pateen entonces lo van a hacer una vez y otra vez y otra vez y vas a tener la fama de lo que llamamos en Estados Unidos un tonto. ¿Verdad? Vamos a adquirir esa fama y no queremos esa fama. Es muy mala fama y no la queremos. Así que desarrollamos una regla y esa regla no se aplica a este juego porque aquí no vas a adquirir ninguna fama, nadie sabe quién eres, nunca vas a ver al otro, no va a pasar nada. No se aplica esa regla. Y sin embargo, pero esa regla que desarrollaste no estás respondiendo a una situación específica sino que estás aplicando una regla. La regla es una regla buena. Sí, es una buena regla y no la has desarrollado conscientemente sino que la fuiste desarrollando con el tiempo basada en las otras personas y es una buena regla. Pero el hecho de que ahora estás utilizándola, que la estás aplicando mal en cierto sentido, lo que estás maximizando es lo que estás obteniendo en general y para eso es buena la regla pero no estás maximizando lo que sacas en un punto específico que es lo que está sucediendo. Te sientes insultado. Te sientes insultado por una oferta de 90 a 10 o 80 a 20. Es una oferta que te insulta. Sin embargo, ¿para qué sirven los insultos? Los insultos son parte de la naturaleza humana que no está sujeto a análisis. Los insultos sirven un propósito muy importante porque si tú respondes en cierta forma a los insultos entonces la gente te va a insultar o no te va a insultar y entonces eso es bueno. He visto estas publicaciones y mencionas mencionaste algo en San Paulo acerca de los jugadores de soccer profesionales. ¿Lo puedes relacionar con esto que tú mencionas acerca de la economía del comportamiento? Qué bueno que lo preguntaste porque este es un campo de la teoría de juegos de la economía que hemos estado desarrollando últimamente. Los jugadores profesionales de soccer, se ha hecho mucho trabajo de que la gente no adopta la regla de mínimo máximo cuando juegan juegos. Aún dos personas no juegan en Equilibrium no juegan en Minimax o sea que la teoría está equivocada pero cuando vamos con personas que sí les importa es decir los jugadores de soccer profesionales ellos hacen precisamente eso. Hablamos de las penaltis de las patadas de penaltis cuando tenemos patadas de penaltis el que patea tiene que decidir si va a patear a la izquierda o a la derecha de la red y el portero tiene que decidir también hacia dónde se va a mover a la derecha o izquierda. Ese es un juego clásico que demuestra en experimentos que la gente no entiende eso de los penaltis correctos. Eso sigue la regla de estrategias mixtas de medio medio esto se ha demostrado en el tenis y en otros deportes. Es muy interesante que para las personas para quien sí importa yo no digo que esas personas han tomado un curso de teoría de juegos pero que instintivamente han aprendido a hacerlo correctamente instintivamente y para hacer una estrategia mixta tienes que escribir una distribución idéntica de mitad y mitad y tienes que escribir lo de pico mona las aleatorias las mitad y mitad pero los porteros lo hacen bien y les va muy bien en esas cosas. Les voy a decir otra cosa que es un resultado que escribí ayer cuando estaba volando de Atlanta a Monterrey leí en el avión una publicación que trata de cómo juegan el juego del cien pies los jugadores de ajedrez. No sé si conocen ese juego de centipede. ¿Quiénes conocen ese juego de cien pies? Se los voy a describir. Voy a describirles ese juego brevemente. Hay dos pesos sobre la mesa y un peso y ahora tienes que decidir si tomar los dos pesos y dejar un peso al otro jugador o continuar tienes que decir detengo el juego y tomo dos pesos y le dejo uno al otro o continúo. en el siguiente paso en el siguiente paso eso se multiplica por 1.5 Entonces son tres pesos sobre la mesa y 1.5 pesos. Lo único es que se le agrega un 50% si el juego sigue se agrega 50% pero se cambian los papeles ahora es el otro jugador el que tiene que escoger. Entonces él puede ahora tomar tres dejándote a ti con 1.5 si lo hace así tú perdiste medio peso. Entonces él tiene que decidir o toma los tres pesos o no los toma y si no los toma de nuevo se multiplica por 50% y ahora te toca a ti. Entonces ahora tenemos 4.5 versus no sé qué porque yo no soy bueno para matemáticas. así continúan varias rondas y puedes llegar a 1.000 pesos rápidamente porque es exponencial. Y ahora el único equilibrio de este juego es tomar los dos pesos al mero principio. porque en un punto dado se para el juego y en ese punto les voy a explicar por qué en un momento dado el juego se para y ya se sabe antes hasta qué punto. Es decir, 20 rondas y para entonces ya hay mucho dinero sobre la mesa. A las 20 rondas se detiene. a ese punto el jugador que le toca debe tomar el dinero. Pero entonces el otro jugador como ya lo sabe él le hubiera 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 debería haber tomado el dinero un paso antes y entonces el otro dice no, mejor lo hubiera tomado antes. Es como un tejido que le van jalando y se va desbaratando. Casi todos piensan que eso es una locura no van a aceptar dos pesos porque siendo más paciente y más arriesgado puedes ganar hasta mil pesos en unas cuantas rondas y la gente no lo hace aunque ese es el único equilibrio que tiene el juego. Pero ahora Palacios Huerta que hizo este estudio del soccer y ¿cuál es su nombre? He olvidado su nombre. Puedo volver a la noche les digo como se llamaba el otro. Un israelita y otro colaborador ellos probaron este juego con jugadores profesionales de ajedrez y los jugadores profesionales luego salían. ellos inmediatamente salían porque ellos saben lo que están haciendo. Ellos inmediatamente se salen. Los maestros del ajedrez se salen al 65% del tiempo. y 65% del tiempo se salen al principio pero la gente normal no lo hace. Los jugadores de ajedrez realmente se retiran del juego el 65% del tiempo. Y los mejores jugadores del mundo 100% del tiempo salen. cuando estamos haciendo experimentos y jugando juegos la población que deben de utilizar tiene que ser gente que sabe lo que está haciendo y segundo que sabe por qué lo están haciendo. que estén motivados para hacer experimentos con sujetos que no están que no están motivados. Toda la teoría de juegos y de economía tiene que ser con incentivos porque no están motivados para hacerlo bien no lo van a hacer bien. Tienen que estar motivados y tienen que entender lo que están haciendo. Muchas gracias. Creo que con esto terminamos. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.